Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño que aún vive en mí Con el hilo, el cielo, lejos de ti Es un infierno, tu grupo está Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño que aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Manny Botito, Tony Santana Tu grupo Extra Yeah, 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 yeah I know you like it Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Cómo te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño que aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti me he dado cuenta Que nada tiene sentido Que mi vida es un calvario Porque tú no estás conmigo Es tan difícil Querer darte un abrazo Y no tenerte Yo diera lo que yo no tengo Por volver a verte Y quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Ay, cómo duele vivir sin ti